He sido sobreseguida completamente de nuestra causa, que éramos siete. Quedó el doctor Laje, que es un delincuente, con sus dos cómplices, que está plenamente probado en el expediente. Y a mí me sobreseguyeron y a los demás completamente. Y logramos que me devuelvan las cosas que se habían llevado, que eran mis computadoras, mis retos, mis recuerdos, mis fotos. Mi vida entera se la habían llevado. Bueno, logré, logramos, gracias a la justicia federal. Tengo que reconocer que la justicia federal funcionó excelentemente bien. Siempre lo dijiste, vos recuerdo las notas que fuimos haciendo, marcabas eso. Exacto, una diferencia total con la justicia provincial, a la que denuncié antes de salir de la cárcel. O sea, en el momento que me dieron la libertad, en vez de volver a mi casa, me quedé haciendo una denuncia contra el gobierno provincial y la justicia provincial, por todo lo que yo vi en Bauer. Y sigo con esa lucha también, las mujeres presas en Bauer, inocentes. Quiero decirle a la gente, no todo el mundo que está preso es culpable y no todo el mundo que es culpable merece la tortura y la muerte. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Todos queremos ir, que los presos, que mueran, que mueran. Dentro de Bauer, te diría que puede haber un 10% de personas que son realmente peligrosas y el resto, todas tienen posibilidad de recuperación. Ahora, como es tu caso, digamos, como te pasó a vos, 7 meses, ¿esto generará alguna instancia civil de tu parte también al Estado? No, no, yo no tengo capacidad. La persona que se ve dañada por el Estado en este momento tiene que ser millonaria para hacer un juicio al Estado y lograr una recuperación de algo de lo que perdió. En mi caso, perdí 7 meses de vida, ¿no? De mi familia, porque no es solamente yo, mi familia, mi marido. Tenía que ir todas las semanas a llevarme cosas, mis amigos que me apoyaron. Entonces, en esta situación hay muchas mujeres. Entonces, yo sigo ahora con las dos causas. Cannabis y mujeres inocentes encarceladas. Y realmente es importante que la sociedad sepa que si las cárceles no sirven para rehabilitar, lo único que hacemos es crear personas que van a salir y nos van a matar. ¡Gracias! ¡Gracias!